Atención en 3, 2, 1, ¡vamos! A ver. ¿Ya está? ¿Cómo está María? Bueno, arrancamos. ¿A qué tipo te va a poner? Oye, Dios mío, Paco. Guante. ¡Ay, güey! ¡Ah, mariente! A ver. María es muy guapa. Ya está, listo. Vamos. Ay, qué pasito. Tampoco. Agua. No, mamá, mía. Pichina. ¿Lo que se hace en el agua? Un poco más. Pero, ¿dónde estás? Se va mejor. Nada. Paso, paso. Muy bien, muy bien. ¿Cómo era? Era canoa. Espera, espera. Ay, amiga, qué feo tu gesto. No, es así ese. Dios mío. Qué feo tu gesto. Le miró mal. Canasto. Epa, muy bien, muy bien. A ver, siguiente. Se asustó. Iba así yo, fantasma. A ver, ¿qué tal le va con esto? Ya está. Helado. Besito. Casa. Hace bien como... Hace que se sentir... Ahora sí que está haciendo bien. Ahora sí. Era guampa. No puede ser. Era fácil. A ver, ¿ya está? Sí, seguimos. Avisame el tiempo, par. Vamos bien. Marcialmente doblado. 20 segundos restantes. Pero no vio, no vio. No lo vio, no lo vio. A ver. Es un poco raro, ¿verdad? A ver si no va a ver, va yendo todo. Sí. A mí eso es un acorde y un coraje. Un acorde. Tiempo. Tiempo. Vaya, ¿cuántos correctos por la opción? ¿Cuántos correctos lograron hacer las hermanas María y Angélica? ¿Dos correctos? No, más hizo. Más. Tres, claro, la silla fue entonces el tercero. Ok, amiga. Ahí, apenita. Vamos a ver qué tal. La canasta fue, la canasta. A tu contrincuente. El guante fue dos. Voy a esperar que voy a ver todo. Este no fue. Sí, ese no fue. Guampa no se logró. Silla tres, tres, tres. El acordeón no. Amiga, ¿cómo era tu acordeón? Así era. Yo creo que así. Claro, más así. Hacías algún gesto de vallenato. Claro.